Tiempo que tiene Jadid de estar en esto de cantar música vallenata, pero las cosas cuando nacen o cuando se llevan en la sangre, pues tiene dinastía, tu familia es musical por tradición, los mueves, ¿no? Del plan, ¿verdad? Sí, fuera de eso, pues gracias a Dios mi talento ha sido en todas partes donde me he presentado ha sido reconocido. ¿La llamada? Vamos a ver, vamos al aire. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, mucho gusto. ¿Quieres hablar con Jadid? Sí. Bueno, ahí te la presento. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Muy bien. Una pregunta. Dígame. ¿Usted cómo hace para tener una voz tan bonita y para estar tan bella? Oye, ¿de dónde nos llama? ¿De dónde nos llama? Desde el barrio San Martín. San Martín. ¿Quién habla allí? Elvi. Elvi. Eso es una flor, una flor que te están echando Jadid. ¿Cómo hace para mantenerte tan bonita? Bueno, lo de bonita, pues la tranquilidad y ese genético. Sí. Pues tu mueves bien simpáticos. ¿Y qué? ¿Cómo hace para tener una voz? Lo de la voz, pues creo que es innato. Eso es innato. Eso nace con la persona. Ah, ya. ¿Algo más? No, ya. ¿Cómo está la señal por allá? Muy bien. Muy bien. Bueno, muchas gracias por comunicarte con nosotros. Gracias por estar ahí sintonizados en vivo y en directo en esta fiesta de Acoriones por Canal 12. Ahí está sonando el teléfono. Si hay otra llamada, vamos. Si no, preparamos otro tema aquí que Jadid nos va a regalar. ¿Cuál sería, Jadid? ¿Qué temas? A Blanco y Negro, a Blanco y Negro. Al tema de Omar Gélez. Ese fue el que grabó Silvestre. Listo. Si está la llamada, miremos a ver. Si está la llamada, sacamos la llamada y si no, nos vamos. Si está la llamada. Bueno, vamos al aire. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, mi estimado. ¿Quién nos llama? ¿Quién nos llama? Carlos del Catedrático, Juan Manuel Pérez. Oiga, profesor, ¿dónde andaba usted, hombre? Con Padrito de mi alma, me la paso por la sabana, pero estoy muy complacido de estar viendo tu programa, hermano, y mucho más, pues, observando la preciosura de Jadid Mueguez. Bueno, contento porque por ahí me enteré que ya creo que a Divagué le reportaron la canción El Padrito Real en segundo lugar. Y decirle también que estoy acá en Bayupar, presto a entregarle la canción que le había prometido. La vaina es que estoy llamando de un teléfono, de un celular y se corta, pues, me disculpan, pero complacido y desearles éxitos. Muchas bendiciones a Jadid y a ti, Lucho, hermano, de decirte, hermanito, que no en vano, pues, comencé a admirarte desde que estaba en Cartagena trabajando y me alegra de tus éxitos acá, mi hermanito. Oiga, ahorita, 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 que, mejor dicho, ahora que se corte la comunicación al aire, me le hace el favor y me le da su número, su celular allí a, a... Yo lo tengo, yo lo tengo. Yo no sé si lo habrá cambiado porque como estaba, la verdad que teníamos ratos, ratos bastante largos que no veíamos a... Yo preguntaba, ¿qué es la vida del Catedrático? Yo te lo regalo, yo te lo regalo al aire, con mucho gusto, 311... Ah, bueno, anótenme por ahí, 311. 411-9195. Cote, tome nota ahí, por favor. 311. Dios me lo bendiga, hermano mío. Oiga, aquí nuestro camarógrafo Ibel Ballestero también le envía un abrazo yo. Y yo también le reitero, le reitero mis agradecimientos a Don Manuel, pues, ha sido prácticamente un seguidor de mi carrera en cada paso que he dado. Oiga, dentro de la lista de los compositores y de los artistas que tengo pendientes está usted, y de manera, pues, que vamos a concertar la presentación suya aquí en el canal. Con gusto, compadre de mi alma. Dios me le bendiga a todos y aprovecho para enviarle un saludo a toda la colonia, a Chiriguanera, residente en Bayupar, y agradecerle el apoyo que le brindaron a mi saulina Sunil de Atolosa Pérez en las pasadas elecciones en Chiriguaná. Muy bien, mi hermano, nos agradezco muchísimo escucharte y esa llamada es muy importante para nosotros. Gracias. Y bueno, ahora sí vamos a escuchar entonces este tema que se llama Blanco y Negro de Omar Gélez, que lo grabó Silvestre y aquí lo va a cantar Jadid Muegues. Blanco y Negro de Omar Gélez Quiero aprender a cantar y si me acaricias le gano a Diomedes. Quiero aprender a olvidar y tú eres el único que puede arrancarme del alma esos recuerdos que tanto duelen. Y tú eres el que puede pintar con mil colores mi mundo a blanco y negro borrar mis decepciones. Y tú eres el que puede arrancarme en los años para ser siempre joven y estar siempre a tu lado. Por tantos años viví en mil amores, viví equivocado, pretendía encontrar un arroz en un árbol caído. Y por eso casi que me caigo al final del abismo, pero tus ojos con una mirada del fin me sacaron. Y tú eres el que puede pintar con mil colores mi mundo a blanco y negro borrar mis decepciones. Vamos Lucho. Vamos Lucho. Vamos a bailar con fiesta de acordeones. Vamos Lucho. Ay, hombre, mi vida Ay, hombre Ay, yo no quiero envejecer Y si estás conmigo le gano a los años Me llenas de juventud Con solo mirar tu carita inocente Asegúrame, Jesús Que después de mí no habrá otro que la besen Y te prometo que siempre Voy a quererla hasta el día de mi muerte Y tú eres el que puede Pintar con mil colores Mi mundo blanco y negro Borrar mis decepciones Y tú eres el que puede Arrancarme los años Para ser siempre joven Y estar siempre a tu lado Por tantos años viví en mil amores Viví equivocado Pretendí encontrar un arroz en un árbol caído Y por eso casi que me caigo al final del abismo Pero tus ojos como una mirada Del fin me sacaron Y tú eres el que puede Pintar con mil colores Mi mundo blanco y negro Borrar mis decepciones Y tú eres el que puede 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 Jadid, te cuento que ahorita Que tú estabas cantando Entró una llamada por aquí Por el retorno ¿Hay una llamada ahí? Bueno, pero es que hubo otra llamada Que dijo Que se ponga de pie Y que dé una vuelta Ajá Mira que Vamos con la llamada al aire Hola, buenas tardes Vamos al aire Sí, hola, buenas Buenas tardes Sí, mucho gusto ¿Quién nos llamas? Janet ¿Yanet? Sí ¿Yanet de qué barrio nos llamas? Del Langón Del barrio de Langón ¿Quieres hablar o saludar a Jadid? Sí Nena, de verdad que te felicito Te conozco hace mucho rato Soy tu paisana Soy de Manaure Me siento muy complacida De verte allí Que te estoy viendo Por la televisión En este momento Y quiero felicitarte de verdad A Walter Me impresiona de manera Como ejecuta el acordeón De verdad que me fascina Es un niño que lo conocí Desde muy pequeño Y de verdad que Me siento muy orgullosa De verlo como Toca su acordeón Estoy un poquito nerviosa Bueno A Jadid De verdad Que la felicito Y le pido a Dios Que le dé muchos éxitos En su carrera Y que siga adelante Y que Manaure Es un pueblo Que te va a acoger siempre Que siempre va a estar contigo Y Janet Tu amiga Siempre te admira muchísimo Bueno Jadid Muchas gracias a ti También de mi parte Y de la Pues de parte De la dinastía Muegue Porque ambos estamos Muy agradecidos Contigo Por ese Reconocimiento Si De verdad que lo felicito Y felicito también De manera muy especial A Walter Muy bien Muchas gracias Janet Lo de la vueltica Era mentira No, no, no Si, si, si Usted alcanzó a escuchar Verá Bueno No, permíteme Yo te tengo aquí Este El audífono este Para que ella dé la vueltica Ahora si Preparados Como dice el cacique Que vivan las mujeres La vueltica La vueltica Ah Un aplauso Un aplauso Cantidad de hombres aquí Pero está con la boca abierta Y movado Aplauso muchacho Publicidad Volvemos con Jadid En la fiesta de acoriones Aplausos Aplausos